Ven, ven a mi lado, ya no puedo soportar más soledad. Extraño tu figurita, si no vienes yo muy pronto moriré. Y el tiempo pasará, siento olvidarme a mí, ya no resistas más, que bien sé que en tu corazón tengo lugar. Siempre serás dueña de mí. Y tu corazón será solo para mí. Y el tiempo pasará, siento olvidarme a mí, ya no resistas más, que bien sé que en tu corazón tengo lugar. Que bien sé que en tu corazón tengo lugar. Que bien sé que en tu corazón tengo lugar. Que bien sé que en tu corazón tengo lugar.